Nos juntamos con el COPAIPA, el Colegio de Arquitectos y el COPAIPA e hicimos una solicitada que salió el día domingo en el diario El Tribuno y bueno, en esta solicitada estamos informando de esta situación a todos los municipios, a la provincia que bueno, que los únicos que estamos habilitados por una cuestión de que la ley nos delega esta responsabilidad somos COPAIPA y Colegio de Arquitectos. En el caso de COPAIPA, ellos pueden, a diferencia nuestra ellos también pueden revisar lo que es planos antisísmicos digamos, de las estructuras sísmicas, antisísmicas. Y por otro lado, además, también junto con nosotros somos revisores de lo que es la norma de la EA, de electricidad y las normas de higiene y seguridad. ¿Usted había encontrado algún tipo de irregularidad en esta situación? Sí, lo que pasó fue que tuvimos conocimiento de que el COMO-TEXA estaba presentando notas en la Municipalidad de Salta y en distintos municipios diciendo, arrogándose, que ellos tenían también la posibilidad de hacer estas revisiones, cosa que no es cierta porque nosotros tenemos esta facultad delegada por ley, por la provincia, digamos. ¿Qué comprenden este lugar, este gremio, de alguna forma? COMO-TEXA son el colegio de maestros mayores de obras y técnicos de la construcción. Ellos, si bien están colegiados y tienen sus propias incumbencias, en este caso, no están en condiciones de hacer estas revisiones porque estas revisiones están reservadas a profesionales de grado y más allá, aparte de eso, todos los profesionales que están en las revisiones hace más de 13, 16 años, dependiendo qué tipo de revisión hagan, ellos tienen un posgrado hecho y tienen capacitaciones extra para poder, inclusive hasta tienen la matrícula bloqueada, no pueden ejercer la profesión.